El privilegio y poder estar aquí sirviendo a la congregación y pues primeramente dándole Gracias al Señor por sus lindos pastores Daniel y Paola que pues nos entregan este micrófono y este púlpito para poder traer su palabra Y es la palabra que nos instruye, nos corrige, nos restaura, es nuestro todo, amén como hijas de Dios También pues me gustaría felicitar a cada una de ustedes que tomaron la mejor parte de su día Que es venir y escuchar la palabra del Señor porque sabemos que eso es lo que nos anima y nos ayuda Nos confronta, nos dice cosas que no queremos escuchar, feas a la carne, fea la carne Pero también otras cosas que nos alienta y podemos descansar en el Señor Me gustaría interactuar un poquito para romper un poco el hielo Sé que a veces estamos más acostumbrados a escuchar la voz de sus pastores Y cuando viene alguien más así como que a ver esta que trae o que, de donde viene o que Pues soy hija de Dios, soy hermana de ustedes así es que no, ya por eso podemos ahí conectar Cuando yo haga esta pregunta quiero que digan yo, si, yo lo voy a hacer con usted ¿Cuántas veces le has pedido algo al Señor y Él se ha tardado en contestar? Y luego cuando te contesta no es la respuesta que quieres Entonces sí, yo creo que todas, ¿verdad? Es como cuando nos piden que nos hagan una lista de regalos Ahí va, aquí les voy a exponer mi frustración Haces una lista de regalos, ¿no? Te dice tu esposo, tus hijos, hazme una lista de tus regalos Y cuando abres los regalos no es nada de lo que pediste Así como que bueno, gracias A ver, ¿cuántas veces has estado afligida en tu corazón por la circunstancia que te rodea? Yo, también, palomita Ahora, ahora reflexiona y medita en lo que sigue Si respondiste yo, que creo que todas nosotras contestamos así ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿O cuál es la actitud que estás atravesando en esta situación? ¿Cómo te está afectando estas circunstancias? ¿Tu fe ha aumentado? ¿Tu fe ha flaqueado? ¿Te has dado por vencida? ¿O dejado de pedirle al Señor? Porque cuando nos sentimos mal físicamente Pues también el alma, ¿verdad? También el alma duele Y nos, no nos da ganas, es la verdad No nos da ganas postrarnos delante del Señor Por lo que estamos atravesando Y bueno, reflexionando en todo esto Vamos a orar y poner este tiempo en sus manos Les voy a pedir un favor Si pueden extender sus manos hacia acá Y yo acá para con ustedes Y pedirle al Señor que pueda usar mi vida Para poder extraer y comunicar su palabra Padre bendito Venimos delante de ti Reconociendo Señor que tú eres nuestro Dios Padre, es tu palabra Señor mío La que transforma La que nos cambia La que nos confronta Señor Nos impacta en el corazón Padre, he pedido por cada una de mis hermanas En esta mañana que han dispuesto Su corazón, su tiempo Señor, sus recursos Para poder estar sentados aquí Delante de tus pies Para recibir de tu palabra Usa mi vida Padre Y que pueda Dios mío Desenmorar Cada punto que tú tengas En esta mañana En nuestros corazones En el nombre de Jesús Te lo pido Amén Bueno, como decía Que todas hemos sufrido O tal vez Estamos sufriendo A causa de alguna situación O circunstancias Quiero hacer esta otra pregunta ¿Es pecado sufrir? Ah, que bueno Palomita Y no Efectivamente no es pecado sufrir El mundo Identifica el sufrimiento Como algo Algo malo ¿No? Un castigo de parte de Dios El mundo se niega a sufrir Se niega a sufrir aquí en la tierra Y por eso Luego a veces dicen Pues Dios es amor ¿Cómo que te está pasando? No, a veces Nuestras mismas familiares En la sangre Que luego nos desafían Ay, ¿eres cristiano? ¿Y estás sufriendo? ¿Sí o no? Así luego nos contestan ¿Verdad? O nos dicen Este Y esta idea Está muy lejos De lo que la palabra Nos enseña Los del mundo Buscan Calmar sus conciencias De querer Justificar ese pecado ¿No? Esos pecados Y dicen Ay, bueno Si Dios es amor Y por eso Este Yo puedo hacer lo que yo quiera Porque Porque Dios es amor Y en lugar de arrepentirse De sus pecados Le echan la culpa a Dios Por sus tragedias No No toman No rinden sus cuentas No toman la responsabilidad Como Como pecadores Y le echan la culpa a Dios Cuando algo pasa Mal Y pues como hijas de Dios Es importante saber Que se convierte en pecado Cuando ese sufrimiento Nos rendimos en hacer nuestra voluntad Es ahí cuando se convierte en pecado No es pecado sufrir efectivamente Dijeron bien Pero sí cuando nos rendimos en hacer nuestra voluntad Por encima de la de Dios Y cuando hacemos nuestra voluntad Nos convierte en personas egoístas Que nos llevan a tener Esas acciones humanistas ¿Sí? Donde cuando hacemos nuestra voluntad Nos regimos En esas acciones Que nosotros pensamos ¿No? Porque a veces nos creemos Más listas que Dios Ay bueno Es que yo creo O yo pienso O si estoy Como en la montaña rusa Porque Verdad que las mujeres Pasamos Somos muy emocionales A veces estamos arriba A veces estamos abajo Y cuando estamos arriba Este sí Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero cuando estamos abajo Es así como que bueno Yo creo O sea el Señor me dice esto El Señor me dice que Me rinda a Él Pero yo creo Y es ahí cuando Nos desviamos Del propósito de Dios Amén ¿Se pueden imaginar Cómo hubiera impactado En la Biblia En la historia De estas grandes mujeres Como Débora Rebeca Ruth Abigail Y muchas otras mujeres Que la palabra del Señor Nos enseña Que ellas no hubieran Dado respuesta a Dios En medio del sufrimiento Las cosas no han cambiado O sea Nos hemos dado cuenta De eso ¿No? O sea yo me acuerdo Cuando mi abuelita De chiquita Siempre me decía Hija El Señor ya viene El Señor ya viene Y pues Estamos en el 2022 Y seguimos escuchando Lo mismo Pero las cosas No 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 cambian Y Y las situaciones Tampoco cambian ¿Sí? Esto lo que se acaba De vivir de la pandemia Pues en otros tiempos Eran otro tipo De enfermedades ¿No? El polio O X ¿No? Pero el Señor Las situaciones No cambian Entonces Sin duda Fue el propósito De Dios Que estas mujeres Que atravesaron Estas situaciones Pues que hoy Hoy nos podemos ver Reflexionadas En alguna de estas Que mencioné Ruth, Abigail, Ana Nosotros no somos La excepción Entonces Si me acompaña Rápidamente En segunda De Corintios Capítulo uno Y como no somos La excepción En las diversas Situaciones Que nos toca Vivir Allí dice Vamos a leer En el versículo Uno Del tres Al cuatro Dice Alabado Y yo lo estoy Leyendo en la nueva Versión Alabado sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios De toda Consolación Consolación Entiéndase Como descanso Quien nos consuela En todas Nuestras Tribulaciones Y nos dice El propósito De Dios ¿Cuál es ese propósito? Para que con el mismo Consuelo Que Dios Hemos recibido También nosotros Podamos consolar O sea Nosotras podamos Traer descanso A todos los que sufren Entonces Ese es el propósito ¿Por qué sufro Señor? ¿Por qué traes este problema? ¿Por qué? Pues para que Podamos empatizar Con otras Por eso Y otra vez No somos la excepción Puedes decirle a tu vecina No eres la excepción Y Jesús Lo padeció Todo 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 lo que Pudiéramos Estar atravesando Jesús Lo padeció Y ninguna De nosotros Hemos pasado Por lo que Jesús Pasó O sí Nada No se compara A veces cuando Estoy en algún dolor Emocional Porque Vuelvo a lo mismo Cuando estamos pasando Una situación Nos duele el alma Y digo Señor Comparado A los latigazos Comparado A la sangre Que derramaste En la cruz No se compara A mi dolor Y como bueno Se me quitan Así como que Ya Llórale Y sigue adelante Inclusive Jesús Cuando estaba Ya a punto De morir Y a punto De todo este dolor Que él estaba atravesando Pudo Clamar A su padre Y decirle Padre Si tú quieres Si tú quieres Pasa de mí Esta copa Que no se haga Mi voluntad Sino Que se haga La tuya Y hoy tal vez Estés atravesando Por ese sufrimiento Luchas Con el tiempo Que Dios toma En contestar Porque somos Muy desesperadas Y más ahora Que todo es instantáneo Todo Como que Como que El mundo O la sociedad No ha contribuido Mucho con nuestra paciencia Porque Todo nos lo da Inclusive Cuando estamos Buscando algo En el teléfono Y no aparece Lo que tú buscas Te sales Porque estamos Tan acostumbrados A que todo Es instantáneo Y luchamos Con el tiempo Que él conteste Y luego Dentro de esa batalla Uff Vienen un montón De cosas La depresión La tristeza El temor Y pues hoy Me quiero enfocar En el caso De De la vida De Ana No 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 me voy a enfrascar Mucho En toda Lo que La enseñanza De Ana Pero si me gustaría Tocar algunos puntos De la historia Ya en su casa Si no No se acuerda O quiere Volverlo a repasar Pues ahí En Primera de Samuel Entonces si Gustan Ir al Antiguo Testamento En Primera de Samuel Ahí es donde Empieza Algunos versículos Donde voy a estar Compartiendo Y para aquellas Que están anotando El título De Lo que voy a compartir Es Ana Con un corazón Rendido Primera de Samuel Uno Que es ahí donde Vamos a desarrollar Esta enseñanza ¿Qué significa Redención? Y estoy asegura Que Platicando con la Pastora Paula Me hacía mención Porque cuando Me invitó Le dije Bueno ¿Tienes algún tema En especial? O algo Que ya estás Haciendo con las mujeres Y pues sí Me comentó Que estaba Con la serie De Un corazón Rendido Al Señor Y pues Ya tenía algo Más o menos Preparada Con esta Enseñanza De Ana Y pues ya El Señor Me llevó A desarrollarlo Ya Porque con la Historia de Ana Se pueden desarrollar Un montón De temas Pero Lo quise Enfocar En esta parte De la rendición La definición La definición De rendición Es una acción De estar sometido Ahí les va Voluntariamente Voluntariamente A alguien Por amor O admiración O está abandonado A un sentimiento O a una situación Entonces Nos podemos rendir A lo bueno O nos podemos rendir A lo malo Entonces Con todo Yo pudiera terminar Y decirles Hermanas En totalidad Lo que Todo se Resume Es En la decisión Que tomamos Y tan tan Acabé O sea ¿Cuál es la decisión Que tomamos? ¿Nos rendimos En su palabra Que es algo bueno Agradable Perfecto O nos rendimos A lo malo Que es En lo que nos enfocamos En nuestras emociones En lo que yo creo En si estoy Con las hormonas Arriba O abajo Bueno Y ahí Ahí vamos A desglosar Un poquito Esta parte También Puede significar Ceder Transmitir Y confiar Como nos lo recuerda En primera De Pedro 5 7 Que dice Vacía Toda A ver Di toda Toda Tu ansiedad En él ¿Por qué? Porque Él cuida De ti Nada sale Del control Del Señor Nada Aún La peor Noticia No sé Digo Peor Lo que Jesús Pasó Pues Nadie Nadie Se compara A esa situación Pero yo sé Que algunas De nosotros Hemos atravesado Un montón De cosas Y sobre todo Con esta pandemia Tal vez Tal vez Tal vez alguna muerte De un ser querido Una enfermedad Los hijos Descarriados No sé Cualquier diversa Situación Que estén Atravesando Pero La palabra Nos anima A que Vaciemos Nuestra ansiedad Porque él Cuida De ti La historia De Ana En primera De Samuel Se desarrolla Muy Interesante El nombre De Ana Significa Benéfica Compasiva Llena De gracia Y misericordia Que tan importante Es cuando le vamos Poniendo Nombres A nuestros hijos Tomar en cuenta El significado Porque si Impacta 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 Algo Sus vidas En este caso El nombre De Ana Fue una mujer De mucho sufrimiento Y a lo mejor Algunas de nosotras De las que estamos Aquí presente Estás ahí Muy sufrida Y desconocemos La situación Dios conoce Tu corazón Y por eso Es que En esta mañana Dios Quiso Tocar ahí El corazón Y por muchos años Ella vivió una vida De mucha Mucha tristeza Sin esperanza Y en la enseñanza Bíblica Nos dice Que ella sufrió Y lloró Tanto Que ni comía Entonces Quienes hemos pasado Por algún tipo De depresión O estrés O lo que sea Ya sea que Comemos mucho O dejamos de comer O sea Ni ganas de comer Ya para que El ser humano O el cuerpo Ya ni ganas De comer Entonces Puedo imaginarme El sufrimiento Porque yo creo Que todas Si no algunas De nosotras Hemos estado allí Entonces Yo me imagino También que Aparte De que ella Lloraba Y dejaba De comer También Habían otros Efectos En su cuerpo Como se veía Internamente Son cosas Que no podemos Que no podemos ver Pero en En lo externo Estar claramente En lo que No te la va No te la va a quitar Tú tienes O sea Que puedo hacer Clamar Que puedo hacer Orar Que puedo hacer Cantar Cuando el alma Estaba batida Como cantábamos En la mañana Es clamar al Señor Cantarle con nuestro corazón ¿Verdad? Y nos rendimos A nuestro par Y es muy fácil Confiar en Dios Cuando todo Va bien Y parece Que todo Obra a nuestro favor Todo No pasa nada Las aguas Están calmaditas Pero que cuando Dios está en silencio Cuando no hay respuesta Cuando nos sentimos Solos Cuando sentimos Que Dios Nos abandonó Que en su momento También Jesús Lo padeció También También Él Se sintió Solo Cuando estaba En la cruz Y lo ideal Sería Seguir esperando En Dios Pero en realidad Es que no siempre Es así A veces Lo decimos Nada más De palabra Pues yo confío En Dios Yo confío Pero no hacemos Nada Por salir De ahí Y pues En realidad Hay cosas Que ni nuestros Esposos Ni nuestros Mejores amigos Ni la comadre Ni la vecina Ni la pastora Nadie Hay cosas En nuestras vidas Que de plano Nos pueden dar El consejo Pero al final Del día ¿Quién toma Esa decisión? Diga yo Entonces una vez más Cuando Tomamos un lugar Que no nos corresponde O involucramos Nuestras emociones Pagamos consecuencias Muy dolorosas Porque ¿Qué mujer O qué persona Estando en esta situación Puede tomar Decisiones Prudentes O decisiones O decisiones Inteligentes No tenemos Ni cabeza Ni para pensar Entonces nos lleva A cometer Consecuencias Muy dolorosas Y después Le echamos la culpa Al marido Es que tú No me ayudas Es que tú Es que tú Es que tú Y el pobre marido Acá intercediendo Por ti Pero pues Si uno no toma La decisión O a tus hijos O al trabajo O hasta el gato Que si se deja También el gato Y el perro Lo patean ¿Por qué? Porque Porque tomamos Esas decisiones En nuestros pensamientos Y las circunstancias En la historia De Ana Pues sabemos Que ella entra En una relación Disfuncional Fue disfuncional Porque Aunque era común Que en los tiempos De Moisés Se practicaba La poligamia ¿Sí? Que tenían Podían tener Muchas esposas Y pues eso Nunca fue el diseño De Dios Y a causa de esto Pues si hubieron Muchas consecuencias Y pues en la vida De Ana Sabíamos que Ella era estéril Y pues en el Antiguo testamento El ser estéril Pues era así Como que Ay O sea una mujer Despreciada O sea una mujer Que no era digna Y pues se burlaban Mucho de ella Y en especial Su mejor amiga Penina Que no en realidad No era su mejor Era su rival Este Penina que le hacía El bullying No era Era La Le hacía un montón De cosas Le hacía un montón De cosas Y ella se encargaba De asegurarse De que Ana Se mantuviera Miserable Y si lo logró Si lo logró En este caso Pues Penina Fue una persona Pero hay situaciones Que también Hay problemas Hay noticias Que nos dan Y que si Nos impactan Y pues Le hacemos caso Más a eso Que a Dios Y en medio De estas consecuencias Ana voluntariamente Se rindió Se dio por vencida Y tomó la decisión Adorar a Jehová Entonces si me acompañan En el versículo 28 Ahí mismo De primera de Samuel 1.28 A ver Quiero que Que lo leamos Juntas Confirmando Lo que ella Hizo En el versículo 28 ¿Listas? Yo pues Lo dedico También A Jehová Todos los días Que viva Será de Jehová Y adoró Allí a Jehová Entonces Ella se sentía De esta manera Feo Mal Depresiva Chillona Todo Pero al final Dijo Yo adoro a Jehová Me rindo Espero en el Señor Y Las aflicciones Deben de motivarnos A adorar a Jehová Él las puso allí Señor ¿Por qué? Pues porque Tengo que trabajar en ti Te estoy formando Por eso Entonces Eso nos debe Motivar a adorar a Jehová ¿Por qué? Porque Él te escogió Aún Dándote Este problema Aún Dándote esta enfermedad Aún Permitiendo que tus hijos Se desvíen Aún y aún Todo lo que estés Atravesando Él nos escogió ¿Para qué? Pues para hacer esto Adorarle Y nadie Diga nadie 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 nos libramos De esas pruebas ¿Le dan gracias a Dios Por eso? Amén Porque en todo tiempo Tenemos que darle Gracias a Dios Dios jamás Prometió una vida Sin desafíos Entonces Quien le haya dicho eso Es un mentiroso Dios jamás Jamás Prometió una vida Sin desafíos O obstáculos La vida de Ana Nos enseña Que fue un ejemplo De De Una mujer muy rendida Y oración Y esperanza en Dios A pesar de estas circunstancias Entonces si me acompaña Rápidamente A Juan 16 33 Ahí póngale un separadorcito Porque vamos a regresar Ahí Y aquí nos reitera Para que han sido puestas Estas pruebas Dice Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido Al mundo Ahí no dice Yo te voy a animar ¿Qué dice? Anímense Otra vez ¿Quién toma esa decisión? Diga yo Yo Anímense Porque yo he vencido Al mundo Y esa es la esperanza O sea Es algo que el mundo Nunca va a poder entender O sea ¿Cómo puedes? Yo sé que muchas de nosotras Conocemos a alguien O a lo mejor eres tú Esa persona Que tiene una enfermedad terminal O algo imposible Para el hombre Y cómo hay personas Que con esa Tú según Vas para bendecirlos O para animarlos Y ellos te bendicen O te animan Porque a pesar De esa situación Si tú Entre nosotros Luego platicamos Y nos compartimos Testimonios O situaciones Y dices Wow señor O sea Yo me estoy quejando Por los dolores De migraña Que me dan Y esta hermana Pues acaba de enterrar A su hijo De 11 años O sea Y hasta te sientes mal ¿No? Le pides perdón al señor Porque creemos siempre A veces nos ensimismamos O es un egoísmo ¿No? Hay que pensar Que nuestro problema Es más grande Que los demás Y a veces no es así Y por eso Por eso es importante Esta comunión Este compañerismo Porque nos animamos Unas a otros Y como la palabra Nos enseña ahora Anímense Porque yo he vencido Al mundo Y pues Dejemos ya De luchar Y de buscar maneras De escapar De las adversidades Eso es lo que el señor Tiene para nosotros En esta mañana Dejar de Dejar de buscar Cómo escapar De eso Así como lo hizo Jonás ¿No? Él escapaba De lo que el señor Le había pedido Y pues mejor Vamos a rendirnos Al señor Porque al final Del día Somos nosotros Que tomamos Esa decisión Y pues Quiero continuar Compartiendo Tres cosas Que Ana Procede a hacer En su devoción A Dios Otra vez Para las que anotan Pero también Esas cosas Que son prácticas Para nosotras Y no nos cuesta nada Económicamente No nos cuesta nada Porque también Luego a veces Eso le echamos La culpa Ay es que si tuviera El dinero Para hacer eso Y ay es que si tuviera Pues a lo mejor Nunca lo vamos a tener Pero si hay tres cosas Que no les cuesta nada Les cuesta Nos cuesta rendirnos Y nos cuesta Tomar esa decisión Que a veces A la carne Pues no le gusta Es la verdad Número uno Ella confiaba En la soberanía De Dios Confiaba Número uno Todos A ver ¿Di todos? Todos 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 los sucesos Todas las cosas Que nos pasan Eventos De la vida De un creyente Que están sujetas A la soberanía De Dios Son las que Dios usa Para una vez más Formarnos Y aún En esas cosas Que Pues no No están tan bonitas Y en Romanos 8.28 Yo creo que Muchas de nosotras Nos lo sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Ayudan para bien Todas las cosas Aún Si tienes una penina En tu vida Que está Duro Que dale Duro Yo tengo una Les confieso Todas tenemos una Y dice Señor Gracias Porque a veces Si en mi carne Digo Señor Te la mando Te la mando O te la llevas No, no es cierto Pero Pero si Trabaja el Señor Mucho conmigo En muchas áreas Pero Damos gracias A Dios Por eso Y Entonces A veces ¿Por qué nos cuesta Tanto entender esto? Y a veces Pues también sabemos Que todo sufrimiento Pues va pasando Por etapas Y Recordábamos Al principio En cuanto al sufrimiento No es pecado No es pecado O sea Jesús también lloró También podemos llorar Podemos clamar Gritarle O sea No gritarle al Señor Pero gritar de la desesperación Para liberar algunas De esas situaciones Pero Una vez más El problema no es Es cuando Perdón El problema es cuando Nos enfrascamos Tanto en el dolor Que se Que se puede convertir En una amargura O A tal grado Que terminamos Con una Una actitud De autosuficiencia O sea Ay Señor Ya te tardaste No me gusta Lo que estoy viendo Nada se mejora Y mejor Yo voy a tomar La decisión En mis manos Y luego Nos va Como nos va O sea Por un lado Decimos Que confiamos En Dios Pero por otro lado Terminamos confiando En En algún amigo Porque a veces Bueno Señor Yo sé que tu palabra Dice eso Que debo De confiar Rendirme a ti De vaciar Mis ansiedades A ti Pero voy a ir Con mi amiga A ver Qué piensa De esto Y la amiga Si no es Una persona Madura Pues te va a decir Lo que ella También creo Piensa Y luego Si usted no Muchos chilaquiles Pues no creo Que te vaya a dar Una buena Un buen consejo O vamos Con algún consejero Con la O O O peor En nosotras mismas Cuando estamos Mal Cuando estamos Con los fusibles Bajos No 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 confiemos En nuestra prudencia No confiemos En nuestros pensamientos Dile a tu vecina Aguas con eso Ana decidió Dejarle el problema A Dios Y en el versículo Dieciocho Si regresamos Otra vez A primera De Samuel En el versículo Dieciocho En la nueva Traducción Viviente Dice O uno Perdón Versículo Dieciocho Es en el capítulo Uno De primera De Samuel Uno Dieciocho Dice Oh muchas Gracias Ella exclamó Así que Se fue Comenzó A comer De nuevo Y ya no estuvo triste Mira que tan fácil Muchas gracias Todo Gracias Señor Se fue Comenzó a comer Y ya no estuvo triste ¿Verdad que no es complicado? Las consecuencias A no rendirnos Nos lleva a dejar De depender de Dios Esa es la verdad Y A veces La noticia Que te hayan dado O el problema Que estás atravesando Quisiera poder Decirte Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar Pero Eso no es Sería mentir Y es muy fácil Justificar El motivo De no seguir a Cristo Así como lo tuvo Ana en su momento En su momento También Tuvo actitudes En sus manos Y Estas Justificaciones O A veces Excusas No nos permiten Crecer Crecer en la fe Y decidimos Enfrascar Enfrascar Nuestra aflicción En las circunstancias Y todo es Mis experiencias Todo es Lo que estoy pasando Por eso soy así Por eso reacciono así Por eso Aguántenme Porque Estoy O sea Tratamos de justificar Y nos excusamos En eso Pero El deber Que se nos impone Es hacer de Jehová Nuestra confianza De su favor El bien que esperamos O sea Es aceptar su voluntad De su poder La fuerza En que esperamos Es decir No apoyarnos En nuestra fuerza En Jeremías 17 7 al 8 Nos dice Bendito El hombre Que confía en el Señor Y pone su confianza En Él Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente No teme Que llegue el calor Y sus hojas Siempre están verdes En época de sequía No se angustia Y nunca deja De dar fruto Pero Podemos ver todo esto Cuando Confiamos En Jehová Es simple Es simple Confiar Así como ahorita Están confiando En que esa silla Las está deteniendo ¿Sí? Y ahí descargamos Todas Nuestras libras Y es lo mismo Confiar en Dios Señor Yo ya no puedo Te lo entrego El árbol No deja de dar fruto Porque sus raíces Están bien Plantadas En Cristo Tenemos que Plantarnos En el Señor No le afecta Ni el calor Ni la sequía Un comentarista Un comentarista Bíblico Lo explicó De la siguiente manera Quienes Hacen de Dios Su esperanza Viven Cómodos Pues disfrutan De continua Seguridad Y de perfecta Serenidad Mental Qué hermoso Qué hermoso Ahí les va otra vez Para las que apuntan Quienes hacen De Dios Su esperanza Viven Cómodos Qué es eso Ay qué rico No Ahí vivo Tan cómodo Estoy a gusto Pues disfrutan De continua Seguridad Y de perfecta Porque él Todo lo hace Perfecto Perfecta Serenidad Mental Qué ocupa Tu mente Las deudas Los hijos El trabajo No tengo Yo quiero Entonces mejor Confiemos En la esperanza De Dios Para tener Esa serenidad Mental Perfecta Devoción Número Dos Que tuvo Ana Aprendió Cómo llevar Sus problemas Al Señor Ella se sentía Muy triste Estaba Atribulada En su espíritu Y si vamos Al versículo Quince De ahí Era de Samuel Uno Estamos todavía Decía Y Ana Le respondió Diciendo No Señor mío Yo soy Una mujer Atribulada De espíritu No he Bebido Ni sidra Sino que Derramado Mi alma Delante De Jehová O sea Aquí porque Elí Pensaba Que estaba Borracha Pero en realidad Ella estaba Atribulada Estaba Estaba Gimiendo Estaba Adolorida En su corazón Porque aparte De compartir Su esposo Con el Anca Que yo creo El cana Perdón El cana Que yo creo Que ninguna De nosotras Estamos compartiendo Nuestro marido Eso espero Pero Pues que feo Porque a veces Si nos molestamos Inclusive cuando Nuestros maridos De repente Ve a otra mujer Así como que Oye O sea ¿Verdad? A mí la verdad Eso fue antes de Cristo Pero sí O sea Imagínate Ella tener Que compartir A su esposo Y pues no Con todo Y eso Pues una vergüenza Por ser estéril Y en lugar De que ella Pudiera salir De ella Pudiera salir Una queja Cuando ella Se derramó Delante del Señor Ella se fue Al templo Fue la decisión Que ella tomó Estoy pasando Esta situación Voy al templo Y tomó La decisión De ir allí Y no con la vecina Ni la comadre Y en voz baja Ella estaba Clamando al Señor Porque ella sabía Que será una comunión Directa con Dios Porque luego a veces También cometemos esto Que todo el mundo ¿Qué tienes? No Sí o no Luego así como que Lo mismo Nos ensimismamos Y creemos que Nada más nosotros Estamos pasando Por esa situación Y queremos Toda la atención Que todo Y ya Lloraste Hiciste berrinche Y ahí sigue el problema Nada Nada cambió Pero ya Ya me desahogué Luego así decimos Y pues Ya que Ana También se desahogó Pero no con la vecina Sino con Dios Este Dice Vuelve a decir Ella se desahoga Con el Señor Y dice Señor Muchas gracias Y así fue como Ella comenzó A comer de nuevo Señor A comer de nuevo Y pues ya El Señor Ahí empezó a obrar Su oración Fue muy honesta Le dio muchas gracias A Dios Y pues ella Pudo descansar En él En Filipenses 4 6 al 7 Nos exhorta A cómo Debemos confiar En Dios Cómo debemos Confiar en Dios En no inquietarnos Por nada A ver Nada Más bien En toda ocasión Con oración Y ruego Oración Y ruego Presenten Sus peticiones A la vecina No A mi marido No A Dios Y denle Gracias Y a veces Se nos olvida Esta parte Darle gracias A Dios En todo En todo Y aún En las vicisitudes Que nos entendemos Que no entendemos Esas partes De nuestra vida Que el Señor ¿Por qué esto? ¿Por qué si esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendemos Nuestra humana Mente No nos da Para eso Pero otra vez Dios permite Que sucedan Y continúa diciendo Y la paz de Dios Que sobrepasa ¿Qué? Todo entendimiento Las cosas que no entendemos Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Para poder tener Esa mentalidad Perfecta Ana pudo haber gritado En su desesperación No pudo haber gritado Irse al templo Y otra vez Derramarse A toda A toda Voz Pero Pero no se inquietó Fue Y oró Al Señor Otra de las cosas Que hizo Ana aprendió Cómo llevar Sus problemas Al Señor Cuando Se sintió Agredida Agredida Por Penina O sea Cuando nos sentimos Agredidos Por la enfermedad Por el problema Y Porque si Penina La irritaba Se burlaba Y pues El corazón De Penina Era malvado El propósito De Penina Se cumplió Le voy a hacer La vida De cuadritos A Ana Y vaya Que lo cumplió Y pues Penina Se contentaba Al verla Ahí No se tocaba El corazón En poner a Ana En esa situación Pero a pesar De eso Ana nunca tuvo Una respuesta Agresiva A su persona Ella confiaba No se si Bueno Ana pues Obviamente Si se sentía Menospreciada Y a lo mejor Por eso Ella no Había una Reacción Hacia Penina Pero que bueno Que bueno Porque no estaba Tampoco En la voluntad De Dios Que Ana Reaccionara Así Ella tomó Esa decisión De mejor En lugar De pelearme Con esta persona Que es de carne Y hueso Que es lo que La palabra Nos enseña Que nuestra lucha No es carnal Sino espiritual Ella tomó La decisión De ir al templo Y orar En Proverbios 10-12 Dice La discreción Del hombre Le hace lento Para la ira Y su gloria Es pasar por alto Una ofensa Y es lo que Les animo En esta mañana También cuando Nos ofenden Hermanas Que yo creo Que si pudiéramos Contar las veces Que nos ofenden Pasemos la ofensa Tenemos dos opciones Nada más Dos Como hijas de Dios Una Pasar la ofensa O otra Perdonar O pedir perdón Es todo No nos da espacio No nos da espacio Para más A menos de que Eres de las personas Que bueno Es que yo creo Bueno es que A mí me dije No Que dice la palabra Si alguien peca contra ti Ve tú Y estando Tú y él Esa persona sola Bueno pero este es otro tema Estamos en la rendición A veces no podemos evitar Que otros nos critiquen Eso no podemos evitar Que otros hagan contra nosotros Pero si podemos decidir Cómo es que reaccionamos Ante esas Esas palabras Que nos hieren Y la devoción Número tres Que Ana Obtuvo Fue como resultado En medio de esta prueba Que hizo un voto O sea Después de que ella Confió Aprendió a llevar Sus problemas A Dios Hizo un voto Al Señor Porque también Eso a veces Hacemos Hola Luego decimos Señor Yo te prometo Que si me haces esto Me cumples esto Yo te prometo Y cuando el Señor Cumple Bueno gracias Pero ahí nos vamos Y nos apartamos O hacemos otras cosas No Hay que Hay que Hay que cumplir También con el Señor Él nos bendice Amén Y aún cuando Nosotros le fallamos Él nos bendice Y a veces tomamos eso Como nos aprovechamos De su nobleza Pero por eso Es un Dios grande Ana Hizo este voto Con Dios En el versículo 11 De primera de Samuel 1.11 Dice E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordares De mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que Dieres a tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová A todos los días De su vida Y no pasará Navaja Sobre su cabeza Ella anhelaba Tanto este hijo Fíjense Anheló tanto Eso que dijo Si tú me lo das Yo te lo voy a dedicar Y a veces A veces queremos Algo tanto Que cometemos A veces Pues yo A veces es un error Dice Señor Señor Tú me cumple esto Y yo te voy a Y luego no lo cumplimos Aguas Porque si el Señor Es bondadoso Y misericordioso Misericordioso Pero también Nos Nos disciplina ¿Verdad? Entonces Esto implicaba Que Que ella Entendía La responsabilidad Y el compromiso De criar a su hijo En el camino de Dios Para que le sirviera Que también Pues ya ese sería Otro tema Cuando dedicamos A nuestros hijos Al Señor Y muchas veces Como mujeres Nos atenemos O no confiamos En que la responsabilidad Completa A veces Se lo queremos Enjaretar Al marido Que Indiscutiblemente Sí, el diseño No nos excluye Y cuando te casas Le das más prioridad A tu pareja O sea Porque a veces Pedimos cosas Y cuando Dios La concede Nos deleitamos Más en eso Y dejamos a un lado Al Señor Y en Santiago 4 Del 2 al 3 Nos dice ¿Cómo es que debemos De pedir? Desean lo que no tienen ¿Sí? Porque somos bien pediches ¿Cuántas somos pediches? Yo sí Quiero, quiero, quiero No me dejen solas Desean lo que no tienen Entonces traman Y hasta matan Para conseguirlo Wow Envidian Lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan Y les hacen la guerra Para quitárselo Sin embargo No tienen lo que desean Porque no se los piden A Dios Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden Con malas intenciones Desean solamente Lo que es Lo que les da Lo que les dará Ese placer Wow Que tremendo esto ¿Verdad? Porque eso es Esa es una línea Muy finita ¿No? Desde dónde parte Tu petición Tu oración ¿Cuál es el motivo De tu corazón Por el cual tú quieres esto? Y el motivo Vemos que en la historia De Ana El motivo De su corazón De tener a este hijo Yo creo que Ya no se enfocaba Tanto en que si Penina Le decía o no Le decía Ella anhelaba Un hijo Pero qué hizo Con ese hijo Se lo dedicó Al Señor Y lo cumplió Y por agradecimiento Ana cumple Esta promesa Dedicar su bebé Para servir a Dios Que fue Samuel Y bien pudo Haberse retractado De lo que prometió Que así como lo mencionaba Anteriormente Que es a veces Lo que hacemos Y no podemos olvidarnos De sus beneficios Y de sus bondades Eso Cuando hacemos Esas cosas hermanas Nos hace personas Malagradecidas Y aún así El Señor Nos muestra Su misericordia Y pues Les animo A no poner Nuestra mirada En las cosas Que en nuestros ojos No podemos ver ¿Verdad? Porque Él Ya conoce Nuestro futuro Lo que nos resta A nosotros Es confiar Y dejar que Él Sea ese vehículo Que nos lleve A sus promesas Y a lo mejor Aquí en la tierra No veamos eso Pero en la eternidad Sí Y esa es La esperanza Que tenemos Y tal vez En esta mañana Te encuentras Todavía esperando Ese milagro del Señor Tal vez La salvación De un ser querido La salvación De tus hijos Tal vez Alguna sanidad física Tal vez Una deuda Que no te deja dormir No deja Descansar Pero Dios Tiene el poder Para orar ¿Tú lo crees? Amén Y porque Él Nos vuelve a reiterar Que en medio De la aflicción Él obra Su perfecta voluntad Y pues ya por último Tomemos el ejemplo Del apóstol Pablo En segunda de Corintios Uno Tres al once Dice Para que nosotros Podemos consolar Y en el versículo 7 Dice Tenemos la plena confianza De que al participar Ustedes De nuestros sufrimientos También tendrán parte Del consuelo Que Dios nos da Así como nosotros Podemos consolar A otras También podemos Recibir el consuelo A través de otras hermanas O a través del mismo Dios Y sé que muchas De nosotras Estamos pasando Por diversas pruebas Tal vez no De esterilidad Tal vez sí Pero sí Esa decepción De nuevo Nos puede desanimar En esa salud Nos puede afectar Pero en esta mañana O tarde ya creo Te invito a que Pues abras tu corazón Abras tu corazón Y derramarlo Delante del Señor Y tomar esta decisión Que tomó Ana La decisión De rendirse De ir al templo De orar al Señor Derramarse delante de Dios Porque Él conoce Nuestro corazón En lo externo A veces somos Un poquito más Superficiales Porque ¿Qué dirán? Porque Ay es que ya tengo Cuarenta y mil años De cristiana Y todavía me siento así Hermanas El Señor también Ha puesto Sus líderes Sus pastores Otros hermanos En Cristo Debemos de poder Externar Y ser un poquito Más transparentes Para evitar esto Evitar Evitar Que nos enfrasquemos En esta depresión En la ansiedad Que sí Yo creo Que médicamente Si pueden haber Si puede pasar Esa situación Pero si estamos En un punto Donde ya no podemos Salir de ahí Pues usemos Los recursos Gratis Solo una decisión Vamos a poner Este tiempo En sus manos Señor bendito Damos muchas gracias Por tu palabra Señor cuando Preparaba esto Tú me recordabas Lo hermoso Que tú eres Y que todo Nuestro Todo nuestro Caminar Es a base De decisiones Señor perdóname Porque a veces Las he tomado En mi carne Las he tomado En lo que Yo creo Que en ese momento Es mejor Y tropiezo Padre Perdóname Por no confiar En ti a veces Pero en esta mañana Me comprometo Dile al Señor Señor me comprometo En dejar mis cargas Señor porque Estamos cansadas Fatigadas Señor Pero sabemos que Tú nos alientas Nos fortaleces Porque tú eres Mi amparo Mi fortaleza Y mi auxilio En las tribulaciones Amén Pueden darle un aplauso Al Señor Gracias Dios Qué hermosa palabra ¿Verdad? La palabra de Dios Siempre Tiene esa parte Que nos confronta Pero también Siempre viene Una palabra De consuelo Y de esperanza Así que Yo no sé Cuál sea La petición Que tú tienes Confía que el Señor Va a responder Y Él va a responder No a nuestra manera Sino a su manera Y la forma En que Él responda Va a ser lo mejor Para nosotros Y que cuando nos responda Que tengamos ese corazón De Ana ¿Verdad? Ah Señor Yo rogaba Por la sanidad De mi cuerpo Pero ya me sanaste Ahora ya no voy A la iglesia Porque me siento También que ya no Tengo tiempo para orar Ya no tengo tiempo Para buscar Tu rostro En la palabra En la comunión Con los hermanos En la iglesia Porque estoy muy bien O Señor Es que ya me diste El bebé que te pedí Durante tantos años Y estoy tan feliz Que no quiero Ni moverme De la casa Porque no vaya a ser Que lo pierda Y estoy ya nada más Viendo que lo que yo pedí El Señor me lo dio Pero tengamos cuidado Porque Dios no Su gloria A Él no la comparte Con Y si Él ve Que nuestro corazón Se inclina A la petición Que nos dio Que triste ¿Verdad? Que Él tenga que volver A tratar con nosotros A decir A ver Te voy a tener que tumbar Ahora al ídolo Entonces que el Señor Nos ayude La palabra ya se dio Ya no hay más que dar Y damos gracias Por la vida de Mireya ¿Verdad? Gracias Mireya Gracias